¿Qué es el juego peruano? ¿Por qué trata? ¿Qué es el Torre? Es un juego peruano Muchas gracias. Es un juego peruano ambientado al tema político y social Acá van a encontrar temas de combates, de basura políticos, de pobresistas que han dicho algo malo Acá tú puedes, además de comprar propiedades, el negocio puedes comprar choros, puedes comprar tomos corruptos Puedes comprar de todo. ¿Y esto qué son? Estos son fichas, digamos, para si quieres comprar una propiedad, con un chorro para marcar nada más Para marcar los billetes Los billetes son muy oficiales porque tienen la cara de Montesinos la cara de Chino, la cara de Romulo la cara de Burga y de Chihade En las futuras versiones van a estar la cara de Alan García, de Ollant, de Nadine de toda esa gente, toda esa mancha 100% nacional Ya, aquí tienes tus Estas son tus pianos Cada jugador tiene sus fichas Y las fichas son recueltas personalizadas Fueron hechas en cérmica blanca, horneados dos veces y pitados cada uno a mano Digamos, cada uno es recueltas personalizados ¿Y el juego quién lo gana? ¿Cómo es la lógica? Más o menos, como monopolio gana el juego que digamos se queda solo en el juego porque los demás quebraron lo demás es robar y todo eso y a otra policía así que esto es mucho loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!